Música Solo abunden y disparen ni verán Que no existen barreras que detengan este plan Yo encontré mi dirección y el campo al cual debo apuntar Y he logrado que el proceso sea progreso y impresión cada despertar Solo abunden y disparen ni verán Que mi interior se inicia el cambio y no solo buscar De lo que te rodea quien planea y crea con seguridad Tiene el escudo y la victoria, ahora ya puedes disparar Jugando la pelota con Yeezy Estoy haciendo mucho money, easy Ese dice que josea, easy Un fadilo, una foto, whisky Get it, babe, dureté, dureté, d-dé, d-dé Ese es rico, es complicado, puta, es mucho estrés Tengo un niggas que te buscan si es que me desvés Lo mando pa'l otro lado como el de Mayday I've been getting so much money lately Tengo que esquivar la envidia, they hate it Tengo que compro una chuli, safety Todo lo que veo, water, sailing